Para facilitar la comprensión y recepción de un discurso académico, existen numerosas estrategias que contribuyen a clarificar el sentido de la explicación y de la argumentación. En primer lugar nos referiremos a aquellas que ayudan a comprender mejor tanto el orden como la coherencia y cohesión del conjunto. En el primer caso nos referimos al uso de conectores metatextuales que sitúan al oyente en la parte concreta a la que nos estamos refiriendo dentro del conjunto y son, en primer lugar, en segundo lugar, por último. En el segundo caso los conectores lógicos contribuyen a favorecer la coherencia y la cohesión del discurso que se está pronunciando y en ese sentido son conectores lógicos que marcan la relación existente entre cada una de las partes de dicho discurso y son por ello, en consecuencia, por lo tanto, etcétera. Hay otras estrategias que por su parte tienen como finalidad facilitar el acceso a la información, es decir, tienen como finalidad la disminución de la densidad del texto esponjándolo para hacer la información más accesible, menos árida para los oídos del oyente. Existen en ese sentido dos estrategias fundamentales. Las primeras son las estrategias de enfatización que lo que hacen de algún modo es enfatizar, remarcar cuáles son las ideas principales de nuestra exposición. De este modo se jerarquiza, se separa, se ordena realmente las ideas distinguiendo entre las que son realmente más importantes y fundamentales de las que no lo son tanto. Estas estrategias pueden ser las reiteraciones, las preguntas retóricas, el empleo de un tono de voz que realmente permita fijar la atención sobre esa parte que nos interesa, etcétera. En segundo lugar están las estrategias expansivas que están destinadas a aclarar parafraseando, utilizando sinónimos, antónimos, ejemplos y demás, cuál es el sentido de la proposición que estamos exponiendo en ese momento. Dentro de la argumentación existen también otras estrategias destinadas a la persuasión, es decir, a lograr la adhesión del auditorio a las tesis defendidas por el emisor. En este apartado de la argumentación pueden en este momento traerse a colación los argumentos contrarios, se pueden contrastar con los nuestros y de alguna manera defender por qué el punto de vista defendido por el emisor es el correcto frente a todo lo anterior. Para ello existen estrategias como recurrir a la propia evidencia empírica, recurrir a la lógica, a relaciones de causa-efecto o también traer a colación citas y argumentos de autoridad. Otras estrategias por su parte tienen como objeto buscar el acuerdo y la complicidad con el auditorio. En ese sentido el emisor debe considerar que muchas veces quien le escucha no comparte sus planteamientos y que por tanto debe dirigirse con cortesía a su auditorio para evitar situaciones incómodas. Estrategias en este sentido pueden ser utilizar el plural en el que se incluyan tanto el emisor como el quien le escucha dentro de la sala, el minimizar los elementos discrepantes entre unas argumentaciones y otras, el ponderar aunque se discrepe de los planteamientos ajenos y desde luego plantear con cierta suavidad no de manera tejante las asaberaciones propias.